Nosotros teníamos muy buenos jugadores, pero a la hora de tener ese factor imaginativo o ese jugador que te rompa el partido con jugadas, igual nos faltaba ese tipo de jugador. Pero bueno, teníamos muy buen equipo y en el cara a cara, y en Europa, éramos fieras. Sí, sí, por supuesto, lo he dreamt. Por supuesto, tengo que probar a mí mismo, necesito preparar. Pero si decido en algún lugar para tomar mis chances como manager, mi link, mi compromiso, mi pasión con Liverpool está ahí. ¿Por qué no? Vamos a ver si podemos cruzar los pasos en nuestras formas. ¿Qué puedo hacer? No. No. No hay nada. Ni he pensado. Es que ha sucedido algo en Thailando. La policía en la India debe resolverlo. Cierto? Un disminuyen. Cierto, laульcarte. Pero sí, no es tan agradable. No es sino para elegir su identidad para tenerlo. Me he estado llevando la Party Constitución para el Partido de la Jde. y en el ambiente de la zona, en la zona de la zona, aunque en la zona de la zona, la zona de la zona, la nostalgia, y en la zona de la zona de Liverpool, la zona de la zona. Gracias.